Y esto, no es cumbia para chetos Y ahora, síganme en lo bueno Hay muchas cosas que no son como ellos dicen Solo en mi alma solo guardo cicatrices Un día malo, otro día infelices Estoy pasando todo el mal que un día hice Quiero libertad Quiero respirar Quiero libertad Hoy es día de visita en el penal Solo mi madre ha venido a visitarme Cierra los ojos y solo pensé en regresar Ala, ala, libertad Hoy es día de visita en el penal Solo mi madre ha venido a visitarme Cierra los ojos y solo pensé en regresar Ala, ala, libertad Un día triste y nublado Vive aquí y humilde que se encuentra encerrado Solo en una ciudad y se siente olvidado No sé qué mierda dice su recuerdo del pasado En la tristeza vi la melancolía Pasar el tiempo y vivir pasando días Y se recuerdan de aquellos tiempos Cuando en familia todos reían Un sentimiento, nadie lo encierra Un pensamiento, nadie lo entierra No, 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 no Hoy es día de visita en el penal Solo mi madre ha venido a visitarme Cierra los ojos y solo pensé en regresar Ala, ala, libertad Con mucho respeto Para los que están privados y libertad Cierra los ojos y solo pensé en regresar Ala, ala, libertad Ala, ala, libertad Síganme los bailos Ala, ala, libertad F responsibility ¡Cierra los ojos y roja! Gracias.